Ya jóvenes Recordemos Ejercicio Lo que vamos a ver Dígame ¿Usted fuera un animal? ¿Cuál Igual que el meme Duda de la materia No Esa es la pregunta Si duda, ok Pero de la materia Antonia Yo la primera vez Por mi fecha Nunca celebro cumpleaños Ya sea en el colegio Pero en la universidad me pasó Solo una vez Que estuvimos en toma Cinco meses y medio Y terminamos las clases Del segundo semestre en marzo Y ahí me tocó celebrar Mi cumpleaños y para más rebate Con una bella prueba de cálculo Sí, fue horrible Bueno, yo les prometo En todo caso No colocarle pruebas El 24 de diciembre Eso se los puedo prometer Ya muchachos Dígame, Patricio Antes de comenzar Esa es la última información Del Ministerio de Educación Ahora, si me preguntáis Por ejemplo ¿Cuándo volvemos a clases? Eso A clases presenciales Eso tampoco tengo idea Por eso te menciono Esta información Es lo último Que dijo el Ministerio Y la información del 15 Fue hace un mes atrás Que dio la información El Ministerio de Educación Ya Nosotros estábamos Haciendo la clase pasada Ejercicios sobre Cómo reemplazar Algebraicamente Es cuando tengo Una expresión algebraica Y yo Y yo les digo Exactamente Cuáles son Los valores Que tiene cada letra Este ejercicio De acá Voy a hacer una trampa Porque es Voy a hacer Los mismos ejercicios Solo que les voy a cambiar Las letras Los valores De las letras Para que se den cuenta Que a pesar de que es El mismo ejercicio Cuando cambia las letras Que les doy Cambia el resultado Totalmente En este En estos Cinco ejercicios Que están a la vista Yo les digo Que el A Vale menos 2 Que el B Vale 4 Y que el C Vale 5 Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer Es Reemplazar El valor del A Del B Y del C Entonces En vez del A Coloco el menos 2 En vez del B Coloco el 4 Recuerden siempre Por favor Si tienen un número Y una letra A pesar de que no hay Nada entre medio Siempre va un PUR Entonces Si yo reemplazo el B Ese B Va a estar multiplicando A ese 4 Y como el B Vale 4 Entonces Ahí me queda 4 por 4 Y finalmente El C Que vale 5 Entonces El menos 2 Me quedó Primero Lo que se hace Es reemplazar ¿Por qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa Joaquín? ¿Por qué el A Vale menos 2 El B vale 4 Y el C vale 5? Es porque Yo te estoy diciendo Que valen Tienen ese valor Por eso te estoy mencionando Acá Yo parto el ejercicio Diciéndote Que el A vale menos 2 El B vale 4 Y el C vale 5 Te lo estoy dando yo ¿Ya? Entonces Lo reemplacé Lo reemplacé Y me dio Esto que está acá Siguiente paso Que tengo que hacer Es Seguir el orden De importancia Recuerden Potencia Paréntesis Multiplicación O división Suma o resta En este caso puntual Lo que tengo Es multiplicación Acá Entonces voy a resolver El menos 2 Queda igual El menos igual 4 por 4 Me da 16 Y el 5 Quedó igual Ahora Acá Tengo Menos 2 Menos 16 Más 5 Junto Menos con menos Más con más Menos 2 Menos 16 Me da Menos 18 Y el 5 Como no había Ningún otro positivo Quedó como 5 positivo Suma De signos Distintos Recuerden que Lo vimos Para la primera prueba Conservo El signo Del número más alto El número más alto Es 18 Así que Va el menos Y luego Voy a restar 18 Menos 5 Me da El menos 13 Estamos recordando Pero en este primero Dudas Consulta Pregunta Recuerden que si tienen dudas Me pueden Pueden desmutearse De inmediato No me pueden Interrumpir No hay problema Siempre y cuando sea Con la materia No Joaquín No te voy a responder Te puedo responder lo del animal Al final de la clase Ya Pasemos al siguiente Entonces Tengo AB Más 2 AC Recordemos que Les decía Si es AD Significa que es A por B Y si es 2 AC Es 2 Por A Por C Así que vamos a Reemplazar primero El A Vale menos 2 El B 4 Así que me queda Menos 2 Por 4 Más 2 por El valor del A Que es menos 2 Por el valor del C Que es 5 Resuelvo entonces Primero la multiplicación Menos 2 Por 4 Signos distintos En multiplicación Siempre es Menos Por eso queda menos Luego multiplico los números 2 por 4 8 Entonces quedó Menos 8 Más 2 Por menos 2 Por 5 Veamos los signos Más 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 por menos Signos distintos Es negativo Luego Menos Por más Signos distintos Nuevamente Negativo Por eso queda en el paréntesis El menos Y ahora multiplico los números 2 por 2 son 4 4 por 5 20 Me queda Menos 20 Y acá tengo un problema ¿Qué problema tengo? Dos signos juntos A pesar de que está el paréntesis Pero están los dos signos juntos Me queda Más Menos Cuando ocurre eso Yo les comentaba Que es como si estuviera Multiplicándose Así que En la multiplicación Dos signos distintos Me queda negativo Por eso me queda Menos 8 Menos 20 Repito acá Como los dos Son de signos distintos Y están juntos Es lo mismo que multiplicar Y en multiplicación Dos signos distintos Siempre da negativo Por eso me quedó ahí El menos Y ahora para terminar Me queda Menos 8 Menos 20 Dos signos iguales Sumando Restando ¿Qué había que hacer? Se conservaba el signo Se conservaba el menos Y los números Se sumaban 8 más 20 28 Y ahí me queda Menos 28 Dígame Javiera Te escucho O te leo Una pregunta Es que por ejemplo En la parte de acá arriba En el primer ejercicio Los resultados que están acá Estos son Son como los resultados De los otros ¿O no? O son unos números Aparte Que uno Claro Recuerda que Generalmente Generalmente Por espacio Uno Uno Normalmente Lo resuelve Hacia abajo ¿Cierto? Como por ejemplo Menos Pero en este caso Por espacio Lo coloqué hacia el lado Nada más Es una cosa de visual Es como Es como Se hace como La pirámide invertida Claro Si tú Tienes el espacio Te sientes cómoda Hácelo hacia abajo Sin problema Pero en este caso Para mí Como no tenía mucho espacio Lo hice hacia el lado Así que De las dos formas Es lo mismo Lo haces como Tú te sientas más cómoda Nada más Tampoco voy a hacer Tampoco voy a hacer tan mala clase Decirte No, tiene que ser de mi forma O si no está malo No Mientras llegue el resultado Bien Con los procedimientos Adecuados No hay problema Ya Vamos entonces Vamos entonces Por el tercero 5A Más 2B Menos 3C Significa que 5 por el A Más 2 por el B Menos 3 por el C Entonces sería 5 por el A Que sería Más 2 Más 2 Más 2 por el B Que es 4 Menos 3 por el 5 Entonces acá Junto Antes de No tengo suma No tengo resta Sola Tengo multiplicación Y eso es lo que voy a hacer 5 por menos 2 Se están multiplicando Signos distintos Más por menos Son signos distintos Entonces el resultado Automáticamente es negativo Y ahora me voy por los números 5 por 2 10 Más 2 por 4 Es 8 Menos 3 por 5 Conservo el menos Y 3 por 5 Son 15 Siguiente paso Acá Fíjense que tengo Menos y más Se están sumando Y restando Junto Positivos con positivos Negativos con negativos Menos 10 Menos 15 Menos 25 Y el 8 Como no hay ningún otro positivo Yo una pregunta Ahí lo dejé Te escucho Yo no saqué el cálculo Pero Si yo en vez de Juntar los menos Y sumo el Menos 10 Más 8 Que me daría 2 Y después Si sigue siendo negativo Le sumo el 15 Me da el mismo resultado Debiese darte el mismo resultado Si no te da el mismo resultado Es que cometiste un error Pero si yo sumo el Menos 10 Más 8 Me daría 2 2 Y después le sumo el 15 Me daría 17 Cuidado Patricio Con el signo Si tú haces Lo que me estás diciendo Que como te digo yo Si se puede Que es juntar primero El menos 10 Con el menos 8 Eso te da Menos 2 Y menos 2 Menos 15 Perdón si queda feo mis números Pero es lo que hay Menos 2 Menos 15 Te da menos 17 O sea que me daría igual el resultado Si Debiese darte el mismo resultado Recuerden Siempre por favor En las matemáticas Hay más de una forma Para llegar al mismo camino Ahí solo quería saber Si me da el mismo resultado No cometan un error De que por ejemplo Al decir Menos 10 Más 8 Me da 2 positivo En vez de menos 2 Ahí no te va a dar El mismo resultado Pero si tú sigues bien El procedimiento Te va a dar lo mismo Por ejemplo Yo sé que a veces Le explico muchos más pasos Y ustedes lo pueden hacer Quizá en 1 o 2 pasos Llegan al resultado Pero yo tengo que hacer Todos los pasos Porque tengo Le estoy explicando A todos Y hay algunos que Les sale más rápido Perdón Les sale más conveniente Hacer todos los pasos Y hay algunos Que les sale más corto Con 1 o 2 pasos Ya ¿Alguna otra duda por ahí? Ya Vamos entonces Vamos entonces Por el siguiente 2BC Más 4AC Recordemos lo que les decía Acá se está multiplicando Es 2 por B Por C Exacto Santiago La única diferencia Es que Te metí letra Y solo por meterte letra Y eso ya sea Alumnos De ustedes De séptimo básico O alumnos De cuarto medio Solo porque hay letra En el camino Se complican Toda la existencia Pero a la larga Es hacer los mismos ejercicios Que hicimos a principio de año Los ejercicios Cuando los alcancé A ver en clase Imagínense Ya se siente Que eso fue Hace como 2 años Acá ¿Cuánto han sido Cuánto? ¿Cinco meses? Que no deja de ser menos Ya entonces Queda 2 por B Por C Recordemos que el B Es 4 y el C es 5 Así que me queda 2 por 4 por 5 Más 4 El A vale menos 2 Y el C vale 5 Resuelvo 2 por 4 Son 8 8 por 5 40 Más Acá como tiene menos Vamos primero por el signo Más por menos 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 por más Menos Sabemos que el resultado Es negativo 4 por 2 Son 8 8 por 5 40 ¿Cuál es el problema Que tengo en este ejercicio? Dos signos juntos Como son dos signos juntos Pasa a ser Automáticamente Negativo Entonces ahí me queda 40 menos 40 Esta parte es súper difícil 40 menos 40 0 Y listo Vamos entonces Dígame Javiera Tío Una pregunta Siempre En donde van las divisiones Por ejemplo En el primero que dice 4B Ese siempre sería Multiplicación ¿No puede ser Por ejemplo Una división ahí? No Siempre Conte con lo que te digo Siempre Siempre Cuando tengan números Y letras Y no hay ninguna operación Visible entre medio No está la línea de fracción No hay una suma No hay una resta Siempre es multiplicación Para que sea división Te tienen que salir Los dos puntitos De la división O la línea fraccionaria Pero si no hay Ninguna operación Más entre medio Sí o sí Es multiplicación Estimado Santiago En este caso puntual En este tipo de ejercicio Que te estoy explicando yo Sí Porque el ejercicio Se llama Reemplazo algebraico Te tengo que dar Yo los valores Y tú haces el cálculo Más adelante Entendamos Que no necesariamente En séptimo Puede ser en octavo Y en primero medio Ustedes van a poder Trabajar solo con las letras No De hecho Lo debiésemos ver Creo que la próxima semana Sumar Y restar Letras Que es lo que vamos a ver Finalmente 5B Menos 7C Más A 5 Reemplazo por el B Que es 4 Menos 7 Por C Que vale 5 Más A Que es menos 2 Hay personas que se confunden Como Están acostumbrados A ver solo números Que cuando ven letras Se confunden más Tenemos acá 5 por 4 20 Menos 7 por 5 35 Y acá tenemos Más y menos juntos Signos distintos Automáticamente es negativo Entonces me queda 20 Menos 35 Menos 2 Yo les decía Por conveniencia personal Lo que sale más fácil Juntos Más con más Menos con menos Entonces Más Solo hay uno Que es el 20 Y menos Tengo el Menos 35 Y el menos 2 2 Con signos negativos Conservo el menos Y sumo 35 Más 2 37 Y ahí me queda 20 Menos 37 Signos distintos Conservo el signo Del número más alto Que queda menos Y resto El número más alto Menos el más pequeño 37 Menos 20 17 Y ahí me da como resultado Menos 17 Ahora bien Fíjense lo que voy a hacer Mismos ejercicios Solo que esta vez Yo les voy a cambiar El valor de las letras Si acá el A vale Menos 2 Ahora el A vale 6 Si antes vimos Que el B vale 4 Yo le estoy diciendo Ahora que el B vale 2 Si acá teníamos Que el C vale 5 Ahora les digo Que el C vale Menos 1 Para que se den cuenta De cómo van a cambiar Los ejercicios Solo porque Cambié las letras En el primero Hay que reemplazar O sea Es la misma idea Se reemplaza Se resuelve Pero como ya estamos Hablando que cada cosa Vale algo distinto Los resultados Si o si van a ser distintos Entonces me quedaba Que el A Valía 6 Menos 4 por B 4 por Ahora el B vale 2 Más C Y C valía Menos 1 Entonces lo primero Que tengo que resolver Acá es La multiplicación Y el problema Que tengo Dos signos juntos El 6 Quedó solito O achito ahí Menos 4 por 2 Son 8 Dos signos juntos Distinto Automáticamente Es menos Menos con menos Menos 8 Menos 1 Me da menos 9 Y me queda acá 6 menos 9 Número más alto Es el 9 Con signo negativo Así que el resultado Va a ser negativo Y luego resto 9 menos 6 Da 3 Pasemos entonces Al siguiente Tenía A B Más 2 A C Entonces A por B El A vale 6 El B vale 2 Más 2 Por A Por C Es decir 2 por 6 Por el valor De C Que es Menos 1 Resuelvo las multiplicaciones 6 por 2 Son 12 Acá como tengo En paréntesis Un menos Me va a molestar Así que ahí veo Signos ahora 2 positivos 6 positivos Positivo por positivo Como son iguales Es positivo Positivo con negativo En multiplicación Signos distintos Es negativo Y ahora voy al número 2 por 6 12 12 por 1 12 ¿Qué es lo que me está molestando? Nuevamente Dos signos juntos Más por menos Signos distintos Automáticamente es negativo Y viene la parte difícil 12 menos 12 0 5A Más 2B Más 3C Es solo Reemplazar primero 5 por el valor Del A Que es 6 Más 2 Por el valor Del B Que es 2 Menos 3 Por el valor De C Que es menos 1 Resolvo multiplicaciones 5 por 6 30 2 por 2 Son 4 Menos 3 por Menos 1 Más por menos Menos Y 3 por 1 Da 3 Que es lo que me está molestando Nuevamente Dos signos juntos ¿Cuál es el detalle esta vez? Que los dos signos son iguales Si los signos son iguales Automáticamente es positivo Si los signos son distintos Automáticamente es negativo En este caso Signos iguales Automáticamente es positivo Así que me queda 30 Más 4 Más 3 Sumo eso Y me queda simplemente 37 Pasemos entonces A los dos que nos quedan 2 por B Por C Más 4 Por A Por C Entonces sería 2 por B Que es 2 Por C Que es menos 1 Más 4 Por el valor de A Que es 6 Y el valor de C Que es menos 1 Tengo un menos entre paréntesis Así que veo los signos primero Más por más Es más Más por menos Es menos Así que ya sé que el resultado es negativo Multiplico 2 por 2 son 4 4 por 1 es 4 Entonces me quedó Menos 4 Vamos por la segunda parte Más y más Da más Más con menos Como son signos distintos Queda menos Y voy por los números ahora 4 por 6 Da 24 24 por 1 24 Y me quedó Menos 24 Nuevamente Problema de dos signos juntos Más por menos Signos distintos Es negativo Y para terminar Me quedan Menos 4 Menos 24 Los dos tienen el mismo signo Para sumar o restar Sumar o restar Si los dos tienen el mismo signo Conservo el signo Y simplemente Sumo los números 4 Más 24 Da 28 Cuidado con esta parte Porque Yo sé que es súper común equivocarse Y por eso estoy Dándole Encapié en esto Cuando yo hablo De dos signos juntos Es usar multiplicación Y en multiplicación Si tengo O división En multiplicación o división Si tengo dos signos Iguales Es suma Si tengo dos signos Distintos Es resta Si es solamente Acá Que se está sumando Y restando Si los dos signos Son iguales Conservo el signo Y sumo Si los dos signos Son distintos Conservo el signo Del número más alto Y resto El más alto Menos el más pequeño ¿Cuál le estás diciendo Que es 9 Patricio? Porque el resultado Yo lo había sacado Es menos 28 Te escucho Patricio Ah El último No te lo adelantís Si lo Lo sacamos el tiro Ah Que creí que íbamos Ahí tío Por eso le dije Ah no 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 Le estaba recordando La diferencia Entre la multiplicación Los signos Cuando se están multiplicando Y los signos Cuando se están sumando O restando Porque eso que le estoy diciendo Es un error Que cometen muchos niños Y la verdad Se los digo Desde que hago clases Hay muchos Que la diferencia Entre un 7 y un 4 Es un signo mal colocado Entonces Si estoy tratando De decirles Para que no se equivoquen En esos signos Vamos entonces Por el último Y Te equivocaste Patricio Es 23 Me queda entonces 5 por B Que B vale 2 Menos 7 por C Que vale menos 1 Más A Que la vale 6 Entonces 5 por 2 Son 10 7 Menos 1 Da menos 7 Y finalmente El 6 Que quedó Guachito Solito ahí Dos signos juntos Si los dos son negativos Automáticamente Pasa a ser positivo Y ahí me queda 10 Más 7 Más 6 Y ahora Ya vi Donde te equivocaste Patricio Probablemente Te olvidaste De que Ah Y recién No estoy ingresando Patricio se equivocó Cuando estos dos menos Se olvidó Transformarlo en más Porque si dejamos Por ejemplo Uno menos 10 menos 7 Me queda 3 Y 3 más 6 Da 9 Lo que les mencionaba Patricio justo Se equivocó En el signo Casi Patricio Casi casi Siempre es fácil En las primeras clases Hasta que yo se les complico Yo como profe Les complico De a poco Las cosas Ya Vamos entonces A recordar La tablita Y les recuerdo Esta tablita Y Damos Casi por finalizado La clase Sé que ya Esta es la tercera vez Que hacemos la tabla Así que Ustedes ya Se están acostumbrando De a poco Recordemos entonces Que un término Yo les Hablamos Con Hablemos con Lenguaje técnico Yo les decía Que esto que está acá Se llama Expresión algebraica ¿Por qué? Porque tiene Más y menos Entre medio De los términos Y cuando es un término Simplemente cuando es Un solo elemento Los términos Están compuestos Por diferentes cosas Por el signo Que obviamente Si no me había salido Al signo ¿Ah? Si no me había salido A la clase Me pude que meterte Nueve Si Si me di cuenta Patricia Y Te Por si Te perdiste Te decía Que te había equivocado Solo por los signos Te olvidaste Que menos Menos Da más Les decía El signo O es positivo O es negativo El coeficiente Es solo El número Que está delante Solo el número Que está delante Y cuando le coloco El apellido Coeficiente numérico Estoy hablando Del signo Y el número El factor literal Corresponde A las letras Con los exponentes Y el grado Es sumar Todos los exponentes Entonces Si no aparece Signo Tan simple Como Visualmente No hay un más Pero tampoco Está un menos Si no aparece Menos Es más Entonces el primero Tiene signo positivo El segundo Tiene el signo menos Así que obviamente Su signo Es menos El tercero Si no tiene signo Es positivo El cuarto Negativo El quinto No tiene signo Así que es positivo El sexto Obviamente tiene menos Y el último Si no tiene menos Es más Ahora vamos a notar Los coeficientes Solo los números De adelante En el primero Sería 2,1 Recuerden acá Se los dije En las clases anteriores Pero no es malo Recordar Si no hay Ningún número Adelante De las letras Va un 1 Que no se coloca En el término Pero si en el coeficiente Es decir Yo sé que ahí va Un 1 Si o si En el tercero Entonces tengo Un séptimo Porque estamos hablando Solo del número Luego tengo El 4 El 20 El 12 Y el 2 Eso es solo el coeficiente Fíjese el número Ahora que me voy Al coeficiente numérico Que le estoy pidiendo El apellido Es número y signo Así que ya no es 2,1 Sino Positivo 2,1 Ya no es 1 Sino que Menos 1 Ya no es un séptimo Sino que Positivo Un séptimo Entonces Menos 4 Más 20 Menos 12 Más 2 Antes de continuar Duda Consulta Pregunta Antes de irnos al factor literario Al lado Ya Factor literal Factor literal ¿Cuál es el factor literal? Yo les decía Que es las letras Con el exponente En este caso puntual El factor literal Viene siendo P elevado a 2 Q elevado a 4 Así que Ese es el factor literal Acá entonces El factor literal Sería X6 X elevado a 6 Y elevado a 2 Z elevado a 4 M elevado a 12 N A elevado a 4 D elevado a 3 E elevado a 7 G elevado a 2 H elevado a 12 MPQR Y finalmente AB elevado a 4 C Y lo último El lado Yo les decía Que es sumar los exponentes Es decir 2 más 4 Que sería 6 Para sacar en el segundo Tengo que sumar Los exponentes 2 más 6 más 2 Más 4 Que me da 12 Y aquí es donde Tenemos problemas La M Tiene exponente Y la N No tiene exponente Recuerden Que cuando Una lecha No tiene un exponente Visible Va Un 1 Imaginario Que se coloca ahí Entonces Ahora voy a sumar 12 Más 1 3 Recuerden Siempre ese detalle Si no Les va Va a tener Mal ese detalle Y si te acuerdas Javiera Fue una de las cosas Que más te costó En la primera clase Que vimos Y ahora ya Te sale natural Ya Finalmente A elevado a 4 D elevado a 3 E elevado a 7 Si sumo 4 más 3 Son 7 Y 7 más 7 14 2 más 12 14 Y nuevamente acá Tenemos de que El M no tiene Así que va Un 1 Imaginario El P no tiene Así que nuevamente Un 1 Imaginario El Q no tiene 1 Imaginario El R no tiene 1 Imaginario Por lo tanto Al sumar Sería 1 más 1 Más 1 Más 1 Lo que me queda 4 Lo preferí hacer Como un palito Porque si no Le trataba de colocar La colita al 1 Me iba a salir más feo Así que preferí Que se entendiera Que saliera feo Es como cuando Me afeito Si me queda feo Trato de afeitarme Y termino afeitado Completamente Y finalmente Vamos por el último El A No tiene Así que va un 1 El B si tiene Que es 4 Y el C no tiene Entonces Ahí va El 1 Entonces 1 más 4 5 Más 1 Me queda 6 De esto que está acá De la tabla ¿Alguna duda? ¿O quedó Ya clarito? Sí Joaquín Es como los números romanos Ya muchachos Pregunto nuevamente ¿Alguna duda O consulta Que haya quedado De los ejercicios Que hicimos hoy día Que son parecidos A lo que hicimos La semana pasada? Yo le tengo una duda Dígame En la tabla Salía En 2,1 ¿Y por qué? Sí Acá dice 2,1 En coeficiente No En coeficiente numérico Y en coeficiente Sale 2,1 ¿Por qué no solamente en 2? Ah Porque piensas que acá Estamos hablando del número Y si te das cuenta Este es un número decimal Entonces tengo que contar El número completo Lo noté para que te des cuenta Que no importa Qué tipo de número tenga Ya sea un número normal Un número entero Una fracción O un número decimal Lo que me interesa Es el número Acá no discriminamos Qué tipo de número es Simplemente lo contamos Como número Ya que La discriminación En la funa está Como no queremos ser funados Tomamos solo el número Ya Entonces Yo Este PowerPoint Se los voy a subir En un ratito más Y en el transcurso De este día Especifico En el transcurso De este día Para que no No se asusten Les voy a mandar Un correo masivo Para que todos Lo puedan ver Y también se los voy a pasar A la profesora Paulina La profe Poli Los alumnos Que aún me deben pruebas Y esas pruebas Las voy a habilitar Para este miércoles Y les voy a mandar La guía Y como les digo Se los voy a mandar Para todos Que lo puedan ver Si es que a alguno No le llegó Que sea amable Les diga un compañero Y ese compañero Por último Se los pueda reenviar Y si tienen algún problema La guía También la voy a subir A webplast No se asusten Si no Si son las 10 de la noche Y no les llega Porque yo me estoy Comprometiendo Que sea en el transcurso Del día Entendamos Día Que de aquí Hasta que abra nuevamente El ojo Después de dormir ¿Ya? Porque tengo Una pequeña De hecho se los puedo mostrar Una pequeña cantidad De posibles Donde ahí Sale Ustedes también ahí Así que